Hola, buenas señores de la muerte, aquí estamos en un nuevo episodio de The Build My Cry, en el cual vamos a continuar con la historia, que imagino que serán unos cuantos tutoriales más hasta llegar a lo que hoy viene siendo, pues, la historia de verdad. No hay más ruedas de aquí. Bien, supongo que estoy caminando, entonces. Yo, 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 veanlo. ¿Qué? ¿Y esto es? De Morrison. Creo que es su manifesto. He pasado ya 30 años desde que... Oh, no, el mando, el mando, se va a la poza. Vamos, mando, aguanta. El mando ha muerto, chicos. Dame un segundo. Vale, chicos, al darle al botón de grabar de nuevo, pues, se ha pasado toda la parte de la carta. Así que lo siento, vosotros podéis pausar el vídeo y leerlo, pero yo, hasta que no suba el vídeo o lo que sea, o vuelva a ver el vídeo, me he quedado. Completamente de saberlo. Carta de Morrison, cuanto más misiones completen, más información, podréis consultar, por ejemplo, la carta de Morrison, puedes verla. Ah, mira, podemos volver a verla en la menú principal, en la biblioteca de la galería. Estupendo, vale. Por lo menos simplemente vamos a perder esa parte de información, pero vamos a saber la otra. Mando, ¿por qué no vas? Mando, ya estamos liados. ¿Estamos haciendo esto o qué? Estoy esperando a ti. Estoy cocando. ¿Alguien ordenador especial? Em, vale, parece que podemos elegir el traje. Eseis el color X por... por cambiar, vamos a ver. Otro pedazo para sacar de ahí Madre mía Tienes unos cuantos brazos ahí, por lo visto What the fuck, un tenedor Bueno chicos, este video va a ser un video de Nico sacando brazos de ahí What the fuck is that, de Megaman, el pedazo de Megaman Fucking really Ah, y aquí podrás usar gemas rojas para adquirir técnicas y cambiar tu equipo Lo que te ayudará en combate Estupendo Me voy a poner las pestañas superior Aquí podrás adquirir técnicas y habilidades Cuando lo hagas, no podrás cambiar tu sección Pulsa probar Para ver qué te interesa primero Aquí podrás rellenar tu stock de debil breakers Sus habilidades especiales te ayudarán en combate Así que asegúrate de llevar suficientes unidades Vale Aquí podrás organizar tus armas de equipo Pulsa editar para crear la configuración que más ajuste tu estilo de combate Y objetos aquí podrás adquirir gemas Por ejemplo, aumentar tu salud O continuar cuando caigas en combate Vale Pues Devil breakers plus aumenta el tamaño de tu almacén Uy, aquí nos vamos a tirar un rato Porque yo soy muy indeciso en estas cosas ¿Qué coño es Scythe? Ah, vale, Scythe es el Cuando le das puño a Vale, cuando le das puño a A la espada Madre mía, tengo una gran cantidad de O esto que es Calibur Creo que me da para comprármelo todo Básicamente Ya sabéis El pay to win Compra la edición esa deluxe Y te da gemas rojas para poner un tren Vale, ¿esto qué es? Esto es simplemente correr Y esto que vale ¿Qué es esto? 30 millones ¿Qué es esto? 3 millones de Orbez Una provocación especial Solo para quienes pagan un alto precio Aumenta el nivel de estilo Más que una provocación normal Atracción aumenta la distancia Desde la que puedes recoger gemas Eso estaría bien Es carísimo 50.000 Doble salto 20.000 Apoyo al enemigo Puede saltar encima de los enemigos Es divertido Esquivo al ataque al enemigo En el nuevo movimiento del cuerpo Que te permite Contraatacar más fácilmente Ese puede estar bien Ahora vamos a comprar Todo lo Que es como más esencial Justo antes de un ataque Impacte Pulsar horizontalmente Vale, sí Ese es el típico contraataque De estos juegos Esquivo en cualquier dirección Tras un table hopper Eso en verdad No lo veo tan Tan útil El doble salto Sí lo veo útil Ahora vamos a ver Esta de la pistola No me interesa mucho Pero sin embargo Todos estos de Armas y tal O sea De cuerpo a cuerpo Sí me interesa Estando en el suelo Vale Esto me interesa Es para acercarse Así que Un violento corto Hacia abajo Parte del enemigo Pero lo que está En el aire Vale, esto me interesa también Me lo voy a gastar todo Estando en el suelo Pulsa triángulo Pausa Y luego pulsa triángulo Triángulo repetidamente Me interesa Estando en el suelo Pulsa triángulo triángulo Pausa Vale, todos estos con la pausa Me interesa Porque Es como se solía hacer En los antiguos Devil May Cry Entonces pues Es como que Ya sé hacerlo ¿No? Gira el filo de Red Queen Troceando enemigos En el aire Pulsa Triángulo triángulo Pausa Y luego triángulo Vale, sí También me interesa Estando en el suelo Pulsa Hacia adelante Ese no me interesa ¿Veis? Madre mía Vamos a tener que aprender Un montón de cosas Un rápido golpe Que te permita Balanzarte sobre el enemigo Además evita Sus ataques Ad activarse ¿Vale? Ese tiene buena pinta Un poco caro La verdad Vamos a comprar Este Calibur También El aire pulsa R-1 adelante C-3 adelante C-3 del enemigo El aire Con un golpe devastador Y ya no me lleva Para mucho más Me lleva para Shuffle Y ya está Poco más Yo creo que ya Podemos volver Devil Breakers Oh, los Devil Breakers Estos también Cuestan pasta Podría Podría haber Bueno Me he comprado Las habilidades Que es lo importante Que es lo que se queda Contigo Como lo que se queda Contigo Los brazos No me interesan mucho Finalizamos La personalización Y madre mía Vamos a tener De movimientos Vamos a hacer Movimientos Por un tubo Puedes hacer La pantalla Personalización Desde menú De misión Prepárate Para pelear Con estilo Pues ya está Iniciar Vámonos Misión 2 Y además Estamos directamente Aquí Sin vídeo Ni nada Vale Pues vamos Otra Madre mía Qué malo Por tanto ir recogiendo Todos los orbes Eso no da orbes Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver, los puntos de estilo recibido y tu nivel de estilo dependerán de la longitud y variedad de tus combos. Esto afectará tu puntuación final de la misión, así que calcula tus movimientos. Ese combo me gusta. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Oh, WTF! Una piedra mágica creada a través del método de secreto. Revive a un guerrero que ha ido y recupera su vida al máximo. ¡Gracias! ¡Gracias! Como veis todavía no he controlado muy bien lo que vienen siendo todos los combos y eso, pero es que hemos aprendido muchísimas cosas. ¡Gracias! 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 ¡Uh! ¡Señor con la guadaña! Me gustan estos bichos. ¡Suscríbete al canal! Estoy haciendo medianamente buenas notas. Normalmente en estos juegos siempre hay algún combo en concreto que te lo sube un montón y súper fácil el estilo, pero no consigo encontrarlo, en este parece que no lo va a ver, parece que está bastante bien medido. Oh, ¿qué es esto? Otro brazo escondido. No estoy usando mucho el brazo, la verdad, y probablemente eso suba mucho el estilo. Tengo que probar. No. 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 Vale, estoy buscando hacia dónde ir, pero no lo veo. ¿Tenemos que volver hacia afuera? No, no parece. Tiene que ser por aquí, sí o sí. Vale, vamos a ver. Ah, vale. Por aquí va a ser. Parece que voy a ir allí antes de ti, V. No, 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 no. Sí, puedo ir aquí. Debería haber hackado mi camino. No parece que me parece un demonio. A ver, Garbero. Me gustaría saber cómo quitar brazos. O simplemente lo cargo así. No, no funciona eso. Bueno, me imagino que tendré que dejarlo. Ya no hemos probado brazos, no os preocupéis. Si te has perdido, me han te pulsado LS para orientar tu cámara hacia el camino. ¿Esto de nuevo? Oh, no tengo cría de Nihok. ¿Veis a lo que me refería? ¿Sabéis que ha tardado en ponernos uno de estos? Aquí está. Ahí está. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, what the fuck? Human! I wasn't expecting any survivors! Sorry to disappoint you. Hey, you happen to see a guy around here about this big uses a cane? I was supposed to meet him. Did you snack on him? Your blood is a very precious sacrifice, eating your wit to me no good. I must have every last trouble to move the underworld as king! King? You? I don't know. I mean, you're a big guy and all, but you seem more like a knuckle-scrapping fart in the wind than anything else. No, no offense. Pewdie, you? Do you know who I am? I just showed you the last of the mighty, the lion! I'm going to try this mega-bang arm. Yeah, maybe I will. Sorry, I'm about to push. Unseen. Straight up really low there... Unseen. Wow. There's no 당신 to rule you. OK. Oh what the fuck Oh shit, dude. ¡Hostia! Oh, me ha enganchado, maldita sea. Chaval, he jugado a un Monster Hunter, no tiene nada que hacer. ¿Ha visto vida por aquí? Se está poniendo una cosa chunga. ¡Hua! ¡Vamos! 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 No tengo ninguna idea de dónde ha estado! ¡Vamos! 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 ¡Focuse en la misión! nada, hacedme saber si queréis seguir viendo más de Bill McGrath, si os está gustando la saga si sigue escuchando bien y todo eso todas estas todas estas pruebas que estoy haciendo con el programa y tal y yo creo que se escucha bastante bien, tanto el sonido del juego como mi voz, pero claro, siempre vuestra opinión es bien recibida y nada más, nos vemos en el próximo episodio de Graper de mi canal y hasta la próxima, salió de la muerte